Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y la Secretaría de Gobernación confirmó que el presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira oficial a Cuba los días 28 y 29 de enero. Además, participará en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tendrá lugar en La Habana durante su viaje a la isla. El mandatario mexicano se reunirá con su homólogo cubano, Raúl Castro, para fortalecer así la relación bilateral. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.